Entre juegos, carreras y risas, estos chicos y chicas de educación primaria están aprendiendo matemáticas. Sí, así es. En cada prueba deben resolver alguna operación matemática o lógica con la idea de que aprendan casi sin darse cuenta. Es el espíritu de vivir las matemáticas de una manera divertida, diferente, y quitarles un poco el estigma que tienen de asignatura difícil y horrible. 160 alumnos y 40 profesores de toda la provincia de Cuenca se han dado cita en esta nueva edición de la Olimpiada, que para los alumnos de secundaria tiene también una parte competitiva en la que se elige a aquellos que resuelvan mejor los problemas planteados. Tiene una parte de competición porque al final elegimos a tres ganadores, sí que las notas de cada prueba no se saben, son secretas, solo elegimos a los tres ganadores a los que se les da un premio, y los ganadores de secundaria van a la fase final de Castilla-La Mancha, que se va a celebrar en diez días en Ciudad Real. Experimentos física aplicada o robótica también forman parte de la jornada. Intentar resolver no con teóricas matemáticas, sino aplicando el ingenio muchas veces y otra forma de pensar, otra forma de actuar, sí que razonando mucho todos los pasos que se hacen. La Sociedad Castellana Manchega de Profesores de Matemáticas es la responsable de esta iniciativa, que trata de eliminar la tan conocida dureza y mala fama de esta asignatura.